¡Gracias! Una persona de nosotros tiene que cumplir un sueño y hoy es su última función y quiero decir que la quiero muchísimo, es una persona guerrera que lucha por sus sueños y que tiene una voz increíble. Estoy segura de que la vas a romper y yo te quiero ver arriba de los escenarios con esa fuerza que tienes. ¡Un aplauso fuerte a Keara! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!